Japón sufre un ataque alienígena O eso pensaron algunas personas al ver 9 misteriosos pilares de luz sobre el puerto de Mikuriya en Japón Lo que ha provocado que se exparsan rápidamente miles de teorías conspiranoicas Que van desde ataques extraterrestres hasta un malvado plan de gobierno Algunos lo relacionan con el tema de las vacunas y los microchips Y otros piensan en hologramas creados por la élite para controlarnos Como siempre también están los que le dan un significado celestial y religioso Y no podemos olvidar el famoso Blue Beam En esa situación hasta el anime Evangelion es involucrado Pero en este caso la realidad es un poco más excepcionante Ya que todo apunta a que es un fenómeno óptico-atmosférico Provocado por el reflejo de la luz en pequeños cristales de hielo Pero bueno, ¿tú qué opinas? No olvides suscribirte al canal activando la campanita para que te lleguen todas las notificaciones Sígueme a través de mis redes sociales para estar mucho más conectados Y sin más que decir, nos vemos la próxima Así que no me arrepes, no me arrepes Que te veo venir ¡No me arrepes, no me arrepes!